Bueno, muchas gracias por esperar. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en una nueva jornada del ciclo de encuentros online 2021. Mi nombre es Daniel Alzate, soy ingeniera de petróleos y miembro activa de la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG. La Comisión de Jóvenes Profesionales es un grupo multidisciplinario que reúne a profesionales de hasta 35 años inclusive que trabajan en empresas socias del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, que como sabrán es un instituto técnico, no político, que profundiza en las necesidades técnicas de la industria. Desde la Comisión de Jóvenes nos ocupamos de profundizar en los temas que interesan a nuestra generación en relación a la energía, la tecnología y la vida laboral. Nuestras actividades están dirigidas no solo a los profesionales que recién ingresan al sector, sino también a estudiantes que desean ingresar a la industria de los hidrocarburos. Actualmente contamos con tres seccionales, una ubicada en la ciudad de Buenos Aires, otra en la ciudad de Neuquén y la tercera recientemente inaugurada en Comodoro Rivadavia. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de todas las novedades. En Instagram pueden encontrarnos como arroba jóvenes profesionales del IAPG y en LinkedIn como jóvenes profesionales del IAPG. Les recuerdo a todos, para comodidad del orador y el buen transcurso de la charla, los micrófonos están silenciados y las cámaras apagadas en todo momento, pero la charla será grabada y posteriormente subida a nuestra web o redes sociales para que la puedan volver a ver o compartirla. En caso de que surjan algunas preguntas o comentarios para la oradora, los invitamos a escribirlo en el chat ubicado en la pantalla abajo a la derecha. Recordar escribir la pregunta en la sección para todos, por favor. Y así los oradores podremos ver y responder sus consultas. Entonces, la charla de hoy lleva por nombre de la tecnología en la industria de los hidrocarburos y estará presentada por Estefanía Betancourt Márquez, a quien agradezco su predisposición en nombre de toda la Comisión de Joven. Estefanía es ingeniera de petróleos y magíster en ingeniería de petróleos de la Universidad Nacional de Colombia, CMG. Y es doctora en ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en química de la Universidad de Granada, España. Actualmente hace un postdoctoral research scientist en la Universidad de Alberta, Canadá. Estefanía cuenta con experiencia en síntesis y caracterización de nanomateriales aplicados a la industria del petróleo y del gas. Daño de formación por asfaltenos, caracterización de hidrocarburos y recobro químico mejorado con petróleo. Estefanía, bienvenida a nuestra charla. Ahora te invitamos para que puedas compartir. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Bueno. Primero que todo, pues agradecer a Daniela y a la Comisión de Jóvenes del IAPEG en Argentina, pues por la invitación. Y ya les voy a compartir la presentación para que comencemos. Bueno, como Daniela indicó, esta es una charla sobre algunas aplicaciones de la nanotecnología en la industria de los hidrocarburos. Básicamente recojo algunas experiencias que tengo durante mi tesis de pregrado, maestría de doctorado y algunos proyectos en los que trabajé en ese tiempo. Esta es la agenda de la presentación. Voy a hablar primero sobre las generalidades de la nanotecnología, como para que todos nos contextualicemos sobre qué es la nanotecnología. Digamos, a grandes rasgos, cuáles son los métodos de síntesis de nanopartículas, los métodos de caracterización de las nanopartículas, aplicaciones, digamos, en general, en muchas áreas de la nanotecnología y lo que nos concierne hoy, que son las aplicaciones en la industria del petróleo y del gas. Bueno, entonces, ¿qué es la nanotecnología? La nanotecnología es esa habilidad para controlar y reestructurar la materia a nivel atómico y molecular en el rango de 1 a 100 nanómetros. La nanotecnología representa una transición entre átomos, moléculas y sólidos de dimensiones volumétricas. Hay diferentes clases de nanostructuras. Entonces, tenemos nanostructuras de una dimensión, en donde se preserva una de sus dimensiones en el régimen nanométrico. Aquí vemos, por ejemplo, lo que son los nanotubos de carbono. Ellos tienen una longitud variable. Las nanostructuras de dos dimensiones, que son en nanostructuras de tamaño indefinido, o sea, tienen un espesor entre 1 y 100 nanómetros, como por ejemplo las capas de revestimiento y las nanostructuras de tres dimensiones, donde se preservan las tres dimensiones en el régimen nanométrico. Este es, sin dudas, como una de las partículas o de las nanostructuras más conocidas que son las nanopartículas. Bueno, quise traer este ejemplo para, digamos, que tuviéramos una idea del tamaño de esas partículas. Aquí vemos una escala de 1 a 10 a la 4 nanómetros y diferentes sustancias. Por ejemplo, lo que es una molécula de glucosa, que tiene un tamaño aproximado de un nanómetro, los anticuerpos que tienen un tamaño aproximado de 10 nanómetros, los virus de 100 nanómetros y las nanopartículas tienen un tamaño entre 1 y 100 nanómetros, o sea, entre el tamaño de una molécula de glucosa y el tamaño de un virus. ¿Qué hacen que esas partículas sean especiales? Además de tener un tamaño entre 1 y 100 nanómetros, tienen una alta área superficial, relación, área superficial, volumen. Son de fácil síntesis y modificación, podemos encontrar muchísimos tipos de nanopartículas, hay muchísimas maneras de modificarlas de acuerdo a nuestro objetivo. Tienen alta estabilidad térmica, algunos materiales, digamos que esto es súper importante a la hora de aplicar los enyacimientos, que es, digamos, una de las aplicaciones que nos considera en esta conferencia. Y pues hay diversidad de naturalezas químicas, las nanopartículas de dióxido de titanio, de hierro, de sílice, de alumina, de carbón, de acuerdo pues con las necesidades que tengamos en mente, ¿cierto? De la aplicación. Esta es una analogía de lo que la Tierra es a una canica como lo es un metro a un nanómetro, digamos para que tengamos una idea de cuán pequeñas son esta clase de partículas, de nanopartículas. Otra de las características más importantes, digamos, creería que es la segunda propiedad más importante de estas nanostructuras, es la alta relación a la superficial volumen. Esa alta relación a la superficial volumen puede ser modificada, como por ejemplo poniéndole poros a esas partículas o a esas capas de revestimiento o a un nanotubo, ¿cierto? Al ponerle poros, digamos que estamos incrementando esa relación a la superficie al volumen. Hay diferentes tamaños de poro. Entonces encontramos los macroporos, que son mayores a 50 nanómetros, generalmente este tipo de porosidad se le atribuye a esos materiales micrométricos, los mesoporos, que son entre 2 y 50 nanómetros, y los nanoporos, que son menores a 2 nanómetros, o llamados microporos. Bueno, hay una salvea que es bastante importante, y otro término que también se usa mucho cuando uno lee sobre nanotecnología, y es el término de nanofluidos. Simplemente un nanofluido es un fluido que tiene nanopartículas, y también se puede llamar fluido de acarreo en la literatura, ¿cierto? Esos nanofluidos comúnmente son, digamos, la gente suele llamarlos erróneamente como coloides o como disoluciones, pero hay unas diferencias importantes. Los nanofluidos son sólidos, contienen sólidos entre 1 y 100 nanómetros, y tienen, digamos, un solvente o un fluido de acarreo que puede ser acuoso o puede ser oleoso. Están las soluciones coloidales, en donde, digamos, podemos tener nanoagregados o podemos tener partículas de tamaño nanométrico, sin embargo, esas partículas no tienen las características de las nanopartículas, como son, por ejemplo, su área superficial, su relación área superficial-volumen. Y no tienen, pues, las propiedades, digamos, que tienen las nanopartículas en comparación a esos sólidos volumétricos. Y las disoluciones, que en este caso hay un ejemplo de, por ejemplo, de cristales de sal en agua, que simplemente ahí observamos es un fenómeno de solvatación entre las moléculas de ese cloro de sodio y las moléculas del agua. Bueno, otro término importante es el término de nanointermedios. Entonces, ¿qué son los nanointermedios? Pueden ser, por ejemplo, partículas micrométricas, como lo vemos en esta imagen, en esta fotografía de microscopía electrónica de barrido, y vemos que esas partículas están decoradas con partículas más pequeñitas, que en este caso son partículas nanométricas, ¿cierto? Entonces, es un soporte no nanométrico funcionalizado con nanopartículas. Se suele usar mucho en aplicaciones industriales. Bueno, hay diferentes tipos de síntesis. Hay muchísimos métodos, pero digamos que para no darles muchas largas a lo que son los métodos de síntesis de nanopartículas, están divididos en dos grandes grupos. Entonces, son los métodos top-down, en los que nosotros partimos de un material volumétrico, un material grande, y lo que hacemos es disgregar ese material hasta obtener nanopartículas muy pequeñas. Este método, digamos, que yo nunca lo he usado, pero sé que se pueden obtener partículas que tienen tamaños heterogéneos. Entonces, para ciertas aplicaciones, como es, digamos, en la industria petroeda, no se recomienda mucho. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante el tamaño de la partícula si vamos a tener en cuenta una aplicación en yacimientos, pues por lo de la permeabilidad de la roca y para no causar, pues, taponamientos. Y están los métodos bottom-up, en los que partimos de unos átomos o iones que van formando unos núcleos de crecimiento, se van juntando hasta formar las nanopartículas, que digamos que son como los métodos más famosos, al menos en las aplicaciones de la industria del petróleo. Entonces, aquí finalmente obtenemos solo partículas de 1 a 100 nanómetros. Los métodos más grandes son llamadas micropartículas. Bueno, entre los métodos de caracterización de las nanopartículas existen muchísimos métodos y uno elige esos métodos de acuerdo a las aplicaciones o a lo que uno quiera observar. Entonces, digamos que uno de los métodos obligatorios para determinar cómo es mi nanopartícula, es el tamaño de partícula. Se puede caracterizar por varios métodos, como es la microscopía electrónica de barrido. Aquí simplemente nosotros tenemos una muestra y un haz de electrones choca contra la muestra y nos permite, digamos, visualizarla. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de unas partículas que son esféricas, son más o menos homogéneas, que nos permite ver cómo están distribuidas, si están agregadas, o si tienen diferentes tamaños, si tienen diferentes morfologías. Y aquí vemos a la derecha ya nanopartículas, digamos, con morfologías más irregulares y digamos que un tamaño menos homogéneo. Y eso, pues, obviamente tiene repercusiones a la hora de aplicarlas para algún objetivo en específico. Otra técnica que también se usa mucho es la microscopía electrónica de transmisión. En este caso, en esta técnica, los electrones van a atravesar toda la muestra. En la técnica anterior solamente podíamos ver, digamos, una parte superficial de la muestra, pero en este caso vemos, es toda la muestra en sí. Entonces, ¿para qué es importante o para qué se aplica esta técnica? Se aplica mucho cuando tenemos materiales híbridos, cuando tenemos recubrimientos, cuando tenemos núcleos de un material y recubrimientos del otro. Por ejemplo, aquí vemos una partícula con un núcleo más oscuro, que por ejemplo puede ser hierro, y con un recubrimiento que puede ser carbón, puede ser alumina. Entonces, ¿para qué se hace, digamos, estos materiales híbridos? Digamos que aquí lo que hacen es aprovechar las propiedades de cada material. Entonces, digamos, este núcleo puede ser magnético, puede tener propiedades magnéticas, si este recubrimiento tiene propiedades químicas o fisicoquímicas con lo que lo rodea, ¿cierto? Es lo que va a interactuar con lo que está en la parte externa, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen muy bonita, nanopartículas más o menos de unos 50 nanómetros. Vemos, además, que tenemos dos materiales diferentes, ¿cierto? Uno más oscuro, otro más claro. Y vemos que esos materiales tienen una porosidad, que es lo que les mencionaba anteriormente. La porosidad lo que hace es aumentar el área superficial de esas partículas. Y aquí, a través de esta técnica, también podemos observar cuánto, digamos, es el espesor de ese recubrimiento y, digamos, más o menos poder ver cómo es esa porosidad, si es una porosidad ordenada, si es una porosidad irregular. Este es otro tipo de partícula. Vemos, por ejemplo, aquí es un material que tiene, una partícula que tiene tres materiales, o probablemente puede ser de este mismo material del núcleo. Vemos un núcleo oscurito, un recubrimiento y partículas muy pequeñas encima, que probablemente lo que están haciendo es, digamos, son partículas que están funcionalizando esa superficie y que tienen un objetivo específico. Hay otra técnica óptica que se llama dispersión dinámica de luz y, en este caso, un haz de luz golpea la muestra y, dependiendo del tamaño, se dispersa y llega a un detector. ¿Qué nos permite esa técnica? Saber, además del tamaño de la partícula, el radio hidrodinámico. O sea, tenemos en cuenta esa capa eléctrica que está rodeando las partículas, ¿cierto? Aquí vemos un ejemplo de lo que nos da este equipo, simplemente es un tamaño en nanómetros y, digamos, que normalmente lo que se ve es que, además del SEM y del TEM, como las técnicas anteriores, esta técnica lo que hace es complementar esa medida. Generalmente, lo lógico es que este radio hidrodinámico sea más grande que el radio que se mide por SEM o TEM. Bueno, y otra característica que también es muy importante que nos va a decir si nuestras nanopartículas tienen una buena área superficial es la determinación del área superficial. A veces no es fácil medir, digamos, en nanopartículas que son irregulares o que tienen porosidad el área superficial a través de métodos matemáticos. Entonces, hubo tres científicos que propusieron un método que se llama el método BET y fueron estos tres científicos. Ese método se basa en la absorción de un gas, por ejemplo, nitrógeno, y a través de esa absorción se pueden obtener unas isotermas y se puede calcular el área superficial. Básicamente es eso, se usa mucho para materiales porosos, no solamente nanopartículados, sino también micropartículas. Entonces, aquí ya van dos características, tamaño de partícula y área superficial. Y bueno, y hay otros métodos de caracterización superficiales que te permiten ver, digamos, grupos funcionales como las técnicas de infrarrojo, el Raman, el XPS. Hay muchísimas técnicas y depende, digamos, de la aplicación que se tengan de las nanopartículas. Aquí les traje esas dos porque digamos que son las que más se ven y las que generalmente siempre están en todas las aplicaciones de la nanotecnología y de las más importantes. Bueno, ¿qué aplicaciones hemos visto en la nanotecnología? La nanotecnología hoy en día está prácticamente en todas las áreas del conocimiento. Por ejemplo, hay un área allá que es la nanomedicina. Esta es una aplicación muy bonita porque lo que hacen es sintetizar nanopartículas, por ejemplo, para el tratamiento, en este caso, del VIH. Entonces, aquí simplemente lo que hace es que estas nanopartículas, que le llaman micela, se envuelven y digamos que neutralizan la acción del VIH. ¿Cierto? Hay otra aplicación que también es muy, que está siendo investigada y creo que para muchas enfermedades y es el uso de nanopartículas para que sean liberados en ciertas partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, diseñan materiales híbridos de tal manera que se libere, digamos, en el estómago o en algún órgano determinado. De tal manera, pues, digamos, que no se absorba en otra parte del cuerpo y que llegue, digamos, al objetivo o al órgano que quiere tratar. Entonces, aquí también traigo otro ejemplo que son nanopartículas poliméricas para la terapia de cáncer. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, en la agricultura. Aquí, por ejemplo, lo utilizan para herbicidas. En este caso, hacen nanocápsulas de partículas. ¿Cómo así que nanocápsulas? Entonces, son partículas que tienen un material, un recubrimiento de un material y el núcleo es de otro material, similar a lo que les mostré cuando vimos la caracterización por microscopía electrónica de transmisión. Entonces, las nanocápsulas se liberan, digamos, liberan el núcleo o el material que tienen adentro, se degradan en cierto lugar de acuerdo al diseño que tengan y en este caso lo usan para que esos herbicidas, por ejemplo, no sean tan tóxicos con el medio ambiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, tiene una aplicación ambiental también, además, pues, que está contribuyendo a hacer un herbicida. Hay otras también que se usan para control de plagas y parásitos. Aquí vemos también unas partículas, un material, pues, unas partículas que tienen un material, un recubrimiento por fuera y tienen unas partículas más pequeñitas en el interior y muestran, pues, cómo es el diseño de esa partícula, los grupos funcionales y al final, digamos, esa partícula se va a liberar en cierto lugar. También se usa mucho para la parte de construcción, por ejemplo, en este caso, utilizar nanopartículas para crear películas delgadas, superhidrofóbicas con propiedades de autolimpieza. Entonces, simplemente son partículas, digamos, que son hidrofóbicas y que, digamos, que tienen una vida, una larga duración en el tiempo y son repelentes al agua. También esto se está aplicando, por ejemplo, para las telas, ¿cierto? Que en muchos casos también queremos tener telas que repelan el agua y que tengan larga duración, como lo vemos, pues, en esta aplicación de construcción. Y una de las aplicaciones que más me gusta y creo que tiene muchísimo, muchísimo temas de investigación son las aplicaciones del medio ambiente. Por ejemplo, hay grupos de investigación que solamente se dedican a diseñar partículas para absorber determinados materiales. Por ejemplo, para absorber materiales, en este caso, plomo, puede ser, por ejemplo, medicinas, puede ser colorantes. Diseñan partículas que solamente van a absorber cierta clase de contaminantes y que obviamente nos conviene a todos. En este caso, por ejemplo, diseñaron nanopartículas de plomo con propiedades magnéticas que puede ser similar a lo que les mostré en la caracterización. De pronto, partículas que son híbridas, que tienen propiedades magnéticas y tienen recubrimientos de otros materiales. O, por ejemplo, aquí utilizan también partículas magnéticas obtenidas a partir de aceite de oliva para absorber, por ejemplo, fenoles. Entonces, digamos que esta también es una aplicación que nosotros podríamos tener en cuenta en la industria del petróleo y del gas en la parte, por ejemplo, de derrames de petróleo. Bueno, y la aplicación de la nanotecnología en la industria del petróleo y del gas. Bueno, yo hice mis trabajos de pregrado y posgrado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Granada en España y nosotros quisimos aplicar la nanotecnología en la ingeniería de petróleo desde dos puntos de vista. Desde las interacciones fluido-fluido, puede ser, por ejemplo, el agua y el petróleo y las interacciones fluido-roca-agua-petróleo con la roca, ¿cierto? Entonces, para eso, digamos que tuvimos en cuenta conceptos que sabemos de ingeniería química y de química y lo que hicimos fue traerlos en la ingeniería de petróleo. Entonces, esos conceptos se basan en la teoría de absorción y su importancia en la industria del petróleo. ¿Por qué absorción? Porque las nanopartículas al tener una alta área superficial, volumen, son materiales absorbentes. Como vimos, por ejemplo, también en la aplicación del medio ambiente, ellos pueden absorber contaminantes. Entonces, en nuestra industria ellos pueden absorber cosas que nosotros queramos y podemos diseñarlas para que absorban materiales, ¿cierto? Entonces, hay una diferencia entre el término de absorción y absorción con B. Entonces, el término de absorción es el enriquecimiento de uno más componentes en una capa superficial. Aquí no hay una, digamos que este señor que le tiraron la torta no está cambiando de volumen, él no está cambiando de volumen al tener contacto con este líquido, sino que simplemente es algo superficial. Entonces, este es el término de absorción y una de las fases siempre es un sólido y la otra siempre es un fluido que puede ser o un gas o un líquido. Y el término absorción, en este caso vemos a un niño tomándose una gaseosa o un líquido, en este caso él está absorbiendo el líquido porque está penetrando dentro del cuerpo del niño y pues el niño está cambiando de volumen, ¿cierto? Entonces, el estómago está cambiando de volumen al ingerir el líquido. Entonces, este término es más superficial y este es más, digamos, relacionado con la parte volumétrica. Bueno, hay muchísimas aplicaciones hoy en día de la industria del petróleo pero yo traje, digamos, tres aplicaciones basadas en mi experiencia tanto en proyectos como en mi experiencia formativa. Entonces, la primera aplicación está relacionada con los fluidos de perforación la segunda en la inhibición de la precipitación y depositación de asfaltenos o sea, en daño de formación y en recobro mejorado de petróleo o las técnicas y o arroz. Bueno, entonces, como un recorderiz y de pronto para las personas que no saben qué son los fluidos de perforación, los fluidos de perforación se usan pues para las operaciones de perforación y tienen varias funciones. Entre ellas encontramos controlar las presiones de la formación, retirar los recortes del fondo de pozo cuando se está perforando, enfriar y lubricar la broca, permitir la formación de un cake o es una retorta, es un material que está, que impide que el fluido de perforación se pierda hacia la formación y por eso ese cake o esa retorta debe ser de baja permeabilidad, o sea, debe impedir que el fluido de perforación se escape hacia la formación y también pues al final ese fluido de perforación permite que el pozo que estamos perforando sea estable y no se nos venga abajo. Entonces, hay diferentes problemas asociados a los fluidos de perforación y uno de ellos son las pérdidas por filtrado del fluido de perforación y que ese cake o retorta que se está formando es permeable y no evita que el fluido de perforación se pierda. Entonces, al final la operación no es económicamente viable, ¿cierto? No necesitamos que ese cake sea impermeable. Hay muchísimos aditivos y hay, digamos, todo un ejercicio de ingeniería detrás del diseño de fluidos de perforación. Obviamente, además de la operación de perforación como tal, el fluido es supremamente importante y hay muchísimos aditivos que se usan para diseñar el fluido de perforación. Los más comunes son, por ejemplo, los viscosificantes como la bentonita, densificantes, aquí vemos un montón de diferentes materiales que se usan para diferentes cosas, para el control del pH, para reductores de filtrado, que es lo que nosotros también queremos, inhibidores de lutitas, bactericidas, emulsificantes, lubricantes, bueno, todos al fin diseñados para que ese fluido, para que esa operación de perforación sea exitosa y digamos que sea costoefectiva, ¿cierto? Entonces, debido a los problemas relacionados con los fluidos de perforación, algunas empresas se han interesado en diseñar materiales que puedan ser usados en esos fluidos de perforación, como una empresa colombiana, en este caso, pues muestro tres materiales diferentes, aquí vemos una sílice ultra fina que se utilizó para la preparación del fluido de perforación, la idea de la empresa era generar un material que puedan usar en la industria petrolera, en este caso para evitar esas pérdidas de filtrado hacia la formación, aquí vemos la retorta, lo que les he mencionado, el mold que hay con la retorta, que es este material que se va formando cuando el fluido de perforación va pasando, en este caso es un fluido de perforación con una densidad de 8.5 libras por galón y digamos que visualmente que hay algo muy bonito y este cuando agregamos nanopartículas, bueno en este caso es esta sílice, ese mold que se ve mucho más impermeable, se ve mucho más compacto en comparación al que no tiene esa sílice ultra fina. Entonces, además de la parte visual, obviamente hay que hacer unas pruebas para determinar el filtrado hacia la roca, aquí vemos una gráfica donde vemos el filtrado en mililitros, o sea, un volumen, la reducción de ese filtrado en un porcentaje y vemos el fluido de perforación solamente con bentonita, por ejemplo, pusimos un fluido de perforación básico para poder evaluar el efecto de ese material y aquí variamos las concentraciones de esa sílice que estábamos usando, de esa sílice ultra fina que les mostré en la diapositiva anterior y utilizamos unas concentraciones de 0.1%, 0.25% y 0.5%. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando ese filtrado el fluido de perforación obtenemos, con el fluido de perforación solo obtenemos un filtrado de 33.5 mililitros y que cuando vamos aumentando esa concentración ese filtrado se va decreciendo, ¿cierto? Hasta obtener con 0.5% de sílice 27.4. O sea, pasamos de un filtrado de 33.5 mililitros a un filtrado de 27.4 que de pronto digamos en números no es considerable pero teniendo en cuenta que la industria del petróleo utiliza volúmenes muy altos pues eso puede también repercutir en la economía de la operación. Y aquí a la derecha vemos la reducción de filtrado simplemente cambiamos estos números a porcentajes entonces vemos que esa reducción del filtrado con este 0.5% de sílice fue de un 18.2% entonces con un material que la industria en esa industria digamos era un residuo se le está dando un uso en la industria del petróleo, ¿cierto? Estamos mejorando un fluido de perforación. Y bueno, la otra característica que quisimos medir fue ese espesor de ese mod que yo retorta y lo hicimos se mide en milímetros entonces aquí vemos el espesor la reducción otra vez y el fluido de perforación base con bentonita un fluido de perforación básico y nuestra sílice a diferentes concentraciones. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando el fluido de perforación está solito ese mod que tiene un espesor de 4.5 milímetros pero cuando le vamos agregando esas partículas de sílice llegamos a 1.9 o sea que efectivamente estamos haciendo que ese mod que sea más compacto y como vimos anteriormente estamos evitando que se pierda en la formación. Y aquí vemos simplemente pues como la comparación y la reducción entonces esa es una de las aplicaciones que puede digamos disminuir costos es una aplicación básica o sea esto se puede hacer con muchos materiales además de sílice pues variar el tamaño de la partícula puedes variar agregarle otros aditivos que tenga digamos alguna empresa petrolera y evaluar ese filtrado ese espesor de la retorta puedes cambiar por ejemplo la morfología además de la concentración se pueden hacer muchas cosas y al final ver cuál es la mejor opción para el fluido de perforación que quieren inyectar. Bueno la segunda aplicación pasamos del área de perforación al área de daño de formación bueno el daño de formación son todas las operaciones que disminuyen la productividad del yacimiento hay muchísimos tipos de daño de formación pero en este caso quisimos centrarnos en un daño de formación que es uno de los más controversiales y más estudiados en la industria del petróleo y del gas que es el daño de formación por precipitación y depositación de asfaltenos ¿qué son los asfaltenos? los asfaltenos son una de las moléculas más pesadas del crudo los asfaltenos tienen por sus características químicas ellos tienden a autoasociarse a agregarse y a formar partículas de tamaños muy grandes ¿cierto? entonces cuando esas partículas son lo suficientemente grandes ellas tienden a precipitarse en el medio poroso y pues esa precipitación se da por muchos motivos por cambios abruptos de presión de temperatura o de composición cuando le estamos agregando algún químico al petróleo o simplemente cuando estamos cambiando la presión porque estamos produciendo petróleo entonces los asfaltenos siempre están presentes en el petróleo recordemos que el crudo tiene una fracción zara que son saturados aromáticos resinas y asfaltenos unos tienen más cantidad de asfaltenos otros tienen menor cantidad de asfaltenos pero al fin y al cabo pues están ¿cierto? entonces hay unos crudos que tienden a presentar este tipo de problemas que suelen ser muy graves porque como vemos pueden cambiar la humectabilidad del medio poroso es decir pueden cambiar que la roca sea afín al agua al aceite nosotros queremos que la roca no sea afín al aceite para que el petróleo pueda salir pero los asfaltenos tienden a cambiar esa humectabilidad y hacen que esas rocas retengan el petróleo y que digamos se dificulte producir además que pueden causar taponamiento en el medio poroso ¿cierto? si la permeabilidad es muy baja entonces los asfaltenos pueden taponar el medio poroso y vamos a dañar la formación entonces como les mencioné anteriormente cuando empezamos las aplicaciones de la industria del petróleo hay un fenómeno muy importante que es la absorción las nanopartículas tienen una alta área relacionada a superficial volumen entonces tienen esa capacidad de absorber materiales entonces en este caso las nanopartículas ¿qué hacen con los asfaltenos? como tienen una alta relacionada a superficial volumen ellas absorben los asfaltenos y digamos que esos asfaltenos van a formar agregados más pequeñitos entonces al formar agregados más pequeños se va a evitar que se precipiten y que puedan dañar la formación que es lo que nosotros no queremos estamos evitando otra vez que hayan problemas en la parte económica ¿cierto? y en la operación como tal de ingeniería entonces ¿cómo medimos nosotros los agregados? hay varias técnicas se puede hacer por varias técnicas pero yo les mostré una técnica en la presentación que es una técnica óptica que se llama dispersión dinámica de luz que si recordamos es una técnica que nos permite medir el radio hidrodinámico de las partículas o sea el sólido y la capa eléctrica que rodea las partículas entonces aquí que vemos el diámetro de los asfaltenos en nanómetros y lo hicimos en el tiempo son cinéticas ¿cierto? entonces quisimos ver varios efectos varios escenarios desde el primer escenario nosotros usamos nanopartículas de sílice para absorber asfaltenos ¿cierto? en este caso lo que quisimos hacer fue variar el tamaño de esas partículas de 11 a 240 ¿por qué 240 y 240 no es nanométrico? simplemente queríamos ver si había un efecto en el tamaño de las partículas si unas partículas al ser más pequeñas o más grandes tenía un efecto en la agregación de los asfaltenos y lo que hicimos aquí en esta curvita azul aplicamos heptol 60 ¿qué es heptol 60? es una relación de heptanotolueno ¿por qué se hizo así? porque los asfaltenos suelen precipitarse por cambios de presión temperatura y composición entonces nosotros digamos que como es un trabajo en laboratorio estamos obligando a que el asfalteno se precipite el asfalteno es soluble en aromáticos y es insoluble en alcanos de bajo peso molecular como el heptano ¿cierto? entonces digamos que aquí están en una relación de 60% en heptano y 40% tolueno te recordemos es insoluble en heptano y es soluble en tolueno es soluble en aromáticos entonces aquí estamos obligando al asfalteno a que se precipite entonces quedemos en la cinética vemos que los asfaltenos comienzan a agregarse en los primeros minutos en los primeros 10 minutos entonces este tamaño que se está reportando aquí empieza a crecer hasta casi unos 2500 nanómetros luego ese es un sistema dinámico recordemos pues que también dentro del yacimiento hay un flujo turbulento o sea no es estático sino que se están moviendo el sistema digamos está en flujo turbulento entonces este sistema se hizo en constante agitación entonces los asfaltenos se van chocando y esas partículas digamos van haciéndose un poquito más pequeñas sin embargo después ¿qué pasa? pues se estabiliza más o menos a unos 2100 nanómetros luego cuando aplicamos nanopartículas ¿qué vemos? que se obtiene el mismo comportamiento un aumento inicial una fragmentación hasta unos 110 minutos pero luego otra vez se estabiliza en todos los casos y que vemos que el tamaño de los asfaltenos disminuye en todos los casos y que ese tamaño siempre es más pequeño cuando las nanopartículas son más pequeñas en este caso nanopartículas de sílice de 11 nanómetros este número es el tamaño de partícula entonces ¿qué pasa? ¿por qué podría de verse eso? primero porque las partículas son más pequeñitas y tienen mayor área expuesta entonces los asfaltenos digamos pueden absorberse mejor sobre la superficie ¿cierto? ¿aquí qué hicimos? nosotros podemos hacer muchísimas cosas con las nanopartículas que es una de las ventajas de la nanotecnología y esto de aquí estamos hablando de nanopartículas esféricas se pueden tener otro tipo de morfologías también ¿qué hicimos nosotros? quisimos mejorar las partículas para ver si podíamos tener un rendimiento diferente los asfaltenos tienden a tener heteroátomos o sea todos los elementos que no sean ni hidrógeno ni carbono entonces por ejemplo tienen hierro tienen vanadio tienen níquel ¿cierto? esos heteroátomos se mantienen una influencia en que ellos tiendan a agregarse ¿cierto? entonces aquí vemos otra cinética agregación lo que quisimos en este caso fue coger estas partículas que son más pequeñas en este caso de 11 nanómetros y lo que hicimos fue funcionalizarlas y cambiarle su acidez superficial son cosas de química son cambios químicos que permiten tener otros rendimientos entonces en este caso lo que hicimos fue ponerle ácidos en la superficie o acidificar esa partícula y agregarle hierro en la superficie se le agregó 1% de hierro en este caso generalmente todo esto se hace con base en una en una revisión bibliográfica ¿cierto? entonces aquí ¿qué vemos? que cuando acidificamos o sea estas nanopartículas de sílice de 11 nanómetros ácidas vemos que el tamaño disminuye pero que cuando también le ponemos hierro disminuye aún más el tamaño o sea estamos inhibiendo aún más que se agreguen ¿cierto? o sea estamos inhibiendo el daño que ellas puedan formar agregados grandes y precipitarse ¿cierto? puede que digamos esto a nivel de laboratorio o que hay muchas personas que piensen no son grandes cambios pero al final esto tiene una repercusión como les he mencionado económica importante teniendo en cuenta pues que estás evitando problemas pues también estás evitando mayores costos en las operaciones bueno la tercera aplicación es del área de recobro mejorado de petróleo entonces aquí quise bueno que es una es una conferencia para la mayoría de personas son de Argentina yo hice pues eso hace parte de mi tesis doctoral yo la hice en el contexto colombiano utilicé algunos fluidos de una empresa petrolera colombiana entonces sabemos que el recobro de petróleo está entre un 20 y un 40% en el mundo ¿cierto? dependiendo del lugar en el que estemos ubicados en Colombia el recobro es más o menos un 18% sabemos que a la tasa de producción actual nos quedarían más o menos unos 50 años métodos de reservas eso puede ser muy variable pero esto que nos lleva a que la industria ha generado se ha inventado ha creado métodos de recobro mejorados métodos de recobro que permitan obtener más petróleo ¿cierto? porque estos esta cantidad son muy bajitas o sea entre el 80 y el 60% del petróleo se está quedando en el yacimiento ¿cierto? entonces tenemos que buscar cómo mejorar esos métodos de recuperación entonces como un recorderis como una una contextualización del área de recobro mejorado el recobro de petróleo hay diferentes clases de recobro de petróleo entonces la primera es el recobro primario que se da por la energía natural del yacimiento entonces cuando vemos que brota el petróleo de la tierra en muchas películas no muestran ¿cierto? ese es el recobro primario cuando no se le aplica ninguna energía sino que simplemente brota el segundo recobro es el recobro secundario en ese recobro estás inyectando agua o gas al yacimiento ¿cierto? sin embargo ese tipo de recobro el dos dos tercios del petróleo no se produce o sea que un tercio se nos está perdón un tercio estamos produciendo y se nos están quedando dos tercios entonces eso que ha hecho digamos ha generado el interés de generar otros métodos de recobro donde se le aplica calor o donde se inyectan fluidos al yacimiento que no son propios del yacimiento hay muchísimos métodos de recobro terciario que se han generado a raíz de esas necesidades como los métodos térmicos los desplazamientos misibles con gases los métodos biológicos y los métodos químicos que es lo que vamos a hablar en esta aplicación elegir entre uno y otro método depende de muchas cosas ¿cierto? depende de la roca depende del crudo que tengas depende de la de la mineralogía de la roca ¿cierto? el tipo de roca que se tiene la permeabilidad los métodos térmicos se deben aplicar por ejemplo para crudos pesados y extra pesados ¿cierto? porque tienen viscosidades muy altas y en este caso nosotros quisimos centrarnos en los métodos químicos que son métodos que se usan normalmente en yacimientos depletados y que se usan generalmente para hidrocarburos livianos a intermedios no se usa para hidrocarburos pesados ni extra pesados entonces esos métodos químicos simplemente se le adiciona un químico a ese agua que se está inyectando hay diferentes químicos que se los voy a mencionar más adelante eso recobro terciario métodos IOR EOR permiten obtener un 35% adicional de recobro de petróleo bueno entonces entre esos recobros métodos de recobro químicos entonces sabemos que los métodos EOR no térmicos o recobro químico se usan para incrementar el recobro de petróleo con inyección de agua en crudos livianos a intermedios como les mencioné anteriormente hay diferentes químicos entonces tenemos los surfactantes tenemos los polímeros tenemos los alcalis y tenemos las combinaciones de ellos surfactante polímero surfactante alcalipolímero y cada uno cumple una labor diferente dentro del agua así es esto se le adiciona al agua en este caso nosotros nos concentramos en uno de ellos que es la inyección de surfactantes qué son los surfactantes son digamos para que recordemos que un surfactante el jabón es un surfactante entonces qué permiten hacer esos surfactantes reducir la tensión interfacial entre el agua y el petróleo entonces entre el agua y el petróleo hay unas interacciones y lo que hace un surfactante es evitar que las interacciones sean muy fuertes y digamos que el petróleo no retenga el agua dentro del yacimiento y que podamos recuperar más fácil el petróleo alterar la humectabilidad del medio poroso es decir evitar que que ese medio poroso la roca no retenga el petróleo que no sea fin al petróleo sino que sea más fin al agua por ejemplo y nos permite recobrar el petróleo residual del yacimiento es decir cuando ya son yacimientos muy maduros que ya llevan mucho tiempo produciendo entonces generalmente se pueden aplicar estos estos tipos de métodos de recobro Daniela que trabaja en esta área también podría pues saber más al respecto bueno ¿qué pasa con los surfactantes? los surfactantes tienen una naturaleza química que hace que ellos se absorban en el medio poroso ellos tienen una cabecita que es polar que es afina al agua y una colita que es no polar que es la cadena de hidrocarburos que es afina al aceite eso hace que ellos se absorban en ciertas rocas entonces como se absorben en ciertas rocas cuando tú los inyectas ellos se van perdiendo en la roca similar a lo que puede pasar digamos con los fluidos parece que Estefanía tiene problemas de conexión no me escuchan ¿me escuchas? ¿tú me? sí yo te escucho ¿me escuchas? ya ahí sí bueno lo siento pronto son problemas del internet bueno bueno retomando ¿me escuchan bien? sí perfecto gracias listo listo bueno retomando como los surfactantes suelen absorberse entonces digamos que es una tecnología que tiene problemas para ser aplicada pues en en yacimiento y en aplicaciones reales pues en en campo entonces ha surgido esa necesidad de que sea una tecnología costo efectiva una tecnología que pueda ser económicamente viable para la industria y que en realidad podamos producir el petróleo que se quiere entonces la idea es usar nanopartículas ¿por qué nanopartículas? entre todas las ventajas que me han visto anteriormente también hay unas adicionales relacionadas con el uso de surfactantes como reducción de la absorción de surfactantes en la roca que esta sería la principal porque es digamos la más complicada de manejar la alteración de la humectabilidad de lo que les mencionaba hacer que esa roca no sea afín al aceite una reducción adicional de la tensión interfacial agua-petróleo o sea estas nanopartículas van a reducir esas interacciones entre el agua y el petróleo de tal manera que el petróleo pueda salir modificaciones de patrones de flujo que se los voy a mostrar más adelante en unas fotografías y pues nanopartículas como les he mencionado durante toda la presentación pues pueden ser sintetizadas por muchos métodos y digamos modificadas por muchos métodos de acuerdo a la aplicación que nosotros deseemos bueno hay una hay una parte de mi trabajo que constituyen experimentos de microfluídica que es la microfluídica en este caso es el uso de estos microchips son unos chips muy pequeñitos que lo que hacen es embular nuestro medio poroso entonces en este caso vemos como este medio poroso irregular y emula un sistema de recuperación en este caso vemos un pozo inyector y un pozo productor entonces por aquí inyectamos nuestro fluido y por aquí vamos a producir petróleo y el fluido que estamos inyectando estos experimentos para que se hacen normalmente este tipo de aplicaciones se usan mucho en la parte de biología y medicina y quisimos traerla la parte de ingeniería de petróleos porque es una manera de visualizar lo que está sucediendo en el yacimiento digamos que puede ser una prueba preliminar a lo que es una prueba de alta presión y alta temperatura esta aunque no es alta presión y alta temperatura nos permite ver al menos cómo se están distribuyendo los fluidos digamos a condiciones ambientales entonces digamos que puede ser valioso para complementar técnicas de alta presión y alta temperatura es súper sencillo el montaje es supremamente sencillo solamente usamos el chip ese chip además lo podemos modificar puede tener diferentes materiales que hacen que digamos puedan emular también la humectabilidad de la roca o sea esa afinidad de la roca al agua y al aceite entonces aquí vemos que el chip hay una fuente de luz que nos permite visualizar lo que está sucediendo dentro de ese chip una cámara fotográfica para hacerle un seguimiento a lo que está sucediendo dentro del chip una bomba y aquí se recolectan los fluidos y utilizamos un computador para visualizar lo que está viendo la cámara y hacer como un tratamiento de imágenes y poder tener un análisis de los resultados entonces para esto utilizamos diferentes fluidos de inyección queríamos emular lo que es un recobro secundario o sea la inyección de unas almueras sintéticas inyección de agua inyectamos una mezcla de surfactantes en esta relación esto se hizo en el marco de un proyecto con una empresa petroera colombiana de nosotros además de usar nuestras nanopartículas que las diseñamos durante mi tesis doctoral también usé unos surfactantes que se usan en campo y que lo usa una empresa petrolera y lo usan en esta relación ellos querían ver si esas partículas estaban generando algún 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 daño o estaban por el contrario estaban aumentando el recobre de petróleo y yo usé unas nanopartículas magnéticas que tenían un núcleo magnético y tenían un recubrimiento de carbón entonces si se acuerdan también bien anteriormente también vimos las fotografías donde partíamos de nanopartículas híbridas estas son una de esas nanopartículas híbridas que tenían magnetismo bueno entonces aquí vemos una de esas fotografías que se tomaron en ese chip de microfluídica entonces como les comenté estamos aquí emulando lo que es un medio poroso quisimos tomar diferentes tasas de flujo de inyección para evaluar cuál es el efecto de esa tasa de flujo y evaluamos los tres sistemas que les mencioné anteriormente la inyección de agua como un recobro secundario la inyección del surfactante esa mezcla que utilizaba la empresa petrolera normalmente en campo y mi sistema de surfactante y nanopartícula entonces la idea en esta aplicación es que la nanopartícula mejore esos problemas que tiene el surfactante evite que se absorba altere la aumentabilidad y le ayude digamos a que tenga un mejor desempeño y que podamos al final recobrar mayor petróleo entonces utilizamos estas tres tazas esta taza en estas unidades microlitro por minuto entonces recordar muy bien microlitro por el microfluídica esta taza es la taza que normalmente aplican ellos en campo entonces quisimos tomar una taza por debajo y una taza por encima para ver si tenía también un efecto entonces que vemos primero aquí se inyectó agua entonces vemos que lo negrito todo lo negrito es petróleo las bolitas que son blanquitas es un material del chip cierto y vemos que se está barriendo y que esa inyección que estamos aplicando está tomando como está formando unos deditos por encima del aceite eso nosotros en ingerir petróleo lo llamamos interdigitación viscosa que es la formación de unos dedos de nuestro fluido de inyección y que evita digamos que se desplace de una manera homogénea el fluido que estamos desplazando en este caso el petróleo eso se da por valores diferentes de viscosidad y densidad entre el agua y el petróleo y es muy común cierto entonces eso es indeseable porque lo que hace es formar como unos canales preferenciales y no hay un barrido homogéneo entonces solamente va a empezar a barrer por un ladito por estos canales y el resto queda lleno de petróleo sin embargo vemos que cuando se agrega el surfactante eso eso va mejorando cierto vemos que ya va barriendo otras zonas que antes no estaba barriendo y que cuando le agregamos nanopartículas van quedando más limpios esos esos canales esos caminos que está tomando el fluido de inyección que vemos además que cuando aumentamos la tasa el fenómeno de interdigitación viscosa se va haciendo menos visible vemos un barrido más homogéneo y va limpiando mejor entonces evidentemente eso también se ve en lo que estamos reportando como recobro nosotros también vamos haciendo un seguimiento al final del montaje del petróleo que estamos recobrando vamos haciendo una medición volumétrica y pues vemos que cuando utilizamos surfactante se va limpiando pero cuando utilizamos las nanopartículas pues prácticamente queda limpio totalmente el chip cierto o sea que en realidad las nanopartículas están también ayudando a que el surfactante funcione de una mejor manera aquí lo que hicimos fue hacerle como un zoom y aquí le hicimos otro tratamiento de la imagen para que se vera un poquito mejor cierto entonces aquí solamente otra vez tenemos inyección de agua inyección del surfactante que es una mezcla y la inyección de nanopartículas y surfactante entonces vemos que la inyección de agua toma su canal no es homogéneo el barrido con surfactantes es mucho más homogéneo y con nanopartículas vemos que queda súper limpio el medio poroso o sea que en realidad estamos recobrando más cierto y aquí también vemos algo que es muy importante que era lo que les mencionaba la nanopartículas permite modificar la humectabilidad al aceite o sea esa afinidad del de la roca hacia uno u otro fluido cierto nosotros queremos que no sea fin al aceite que esa humectabilidad no sea muy alta al aceite entonces ¿qué pasa? este chip la mayoría de rocas de yacimiento al menos en Colombia tienen humectabilidad mixta o sea que son afines al agua y son afines al aceite entonces nosotros usamos un chip que tiene un material que es afín al agua y un material que es afín al aceite tratando de emular lo que es una roca colombiana ¿cierto? en el contexto colombiano entonces estas bolitas que vemos aquí son afines al aceite este material es afín al aceite entonces va a tener va a tender a retener el petróleo pero ¿qué vemos? desde aquí solamente hay agua aquí vemos surfactante o sea que esa humectabilidad está cambiando y que con la nanopartícula cambia totalmente o sea ya ni siquiera podemos ver bien esta las bolitas de las cuales está formado el chip o sea también estamos favoreciendo esa humectabilidad a que haya una mayor humectabilidad al agua o sea una mayor afinidad al agua y creo que eso es todo traté de ser lo más concisa posible muchísimas gracias por la atención y bueno y estoy atenta a las preguntas que tengan hola Estefan muchas gracias nuevamente por tu participación y si hay varias preguntas a ver en referencia sobre todo a la última aplicación ¿en qué concentración de nanopartículas usan en los fluidos de EOR y sabes si hicieron el piloto en campo? Bueno la concentración en mi tesis doctoral yo hice una variación de la concentración lo que recuerdo es que la mejor concentración fue de 100 partes por millón o sea una concentración supremamente bajita dependiendo de la aplicación que se quiera que se quiera evaluar la idea es hacer también un barrido en diferentes concentraciones de nanopartículas yo siempre que hacía experimentos tomaba una escala logarítmica trataba de hacer 10 partes por millón 100 partes por millón 1000 partes por millón y 10.000 partes por millón que es 1% cierto o sea 1% 0.01% 0.01% pero no necesariamente cuanto más aplique nanopartículas mayor concentración aplique es mejor el rendimiento entonces como vemos a veces 100 partes por millón es suficiente para obtener un buen rendimiento y si hay aplicaciones en campo yo le perdí la vista a la aplicación cuando terminé mi trabajo pero sé que querían hacer un piloto en esa empresa en Colombia entonces igual yo creo que hay ya hay muchas empresas petroleras en diferentes partes del mundo que también están investigando en el uso simultáneo de nanopartículas y de químicos en recobro mejora de petróleo gracias otra pregunta ¿desmenuye la concentración de surfactante cuando se utiliza el anano? no o bueno eso habría eso habría que evaluarlo yo siempre usé una misma concentración no la tengo en este momento en la cabeza qué concentración usé pero yo trataba de dejar parámetros fijos para hacer una evaluación y que no se me mezclaran muchos parámetros ni muchos efectos entonces lo que normalmente hacía era tomar una concentración que la industria usara normalmente y con esa digamos que variaba ya la concentración de nanopartículas o se puede hacer al contrario dependiendo también de lo que si uno ya ve que 100 partes por millón tiene un rendimiento pues bueno lo que hace ya es evaluar diferentes concentraciones de surfactante entonces por ejemplo podríamos replicar esos experimentos de microfluídica o experimentos de núcleos en core flooding a diferentes concentraciones ya sea de surfactante o nanopartículas pero en mi caso yo utilicé una concentración fija ok y ya por tiempo la última ¿por qué las nanopartículas que se agregan como absorbente a los asfaltenos no bloquean la formación? bueno esa es una muy buena pregunta primero porque las partículas que usamos son nanométricas son muy pequeñas ¿cierto? antes de hacer una aplicación de estas nanopartículas en el yacimiento hay que hacer una caracterización petrofísica de la roca ¿cierto? nosotros tenemos que saber al menos la porosidad y la permeabilidad de la roca para poder saber si podemos aplicar nanopartículas más grandes o más pequeñas entonces como vemos yo apliqué nanopartículas por ejemplo de 11 nanómetros que es supremamente pequeña es muy muy pequeño entonces no hay manera de que ellas logren taponar el yacimiento al contrario pues como vemos está ayudando a que absorba asfaltenos y que los asfaltenos no nos taponen la roca bueno Estefa creo que por tiempo las vamos a dejar ahí nuevamente muchas gracias en nombre de la comisión por tu participación a todos por habernos acompañado lo recordamos que la charla fue grabada y será subida a nuestras redes y no se olviden de seguirnos en instagram como jóvenes profesionales IAPG y en linkin como jóvenes profesionales del IAPG muchas gracias a todos por la asistencia Estefa muchas gracias nuevamente muchísimas gracias por la invitación y por la atención y y y y Gracias.